Hola amigos, soy Aero39 y en este vídeo os voy a mostrar la manera en que yo pienso que es ideal ante los problemas de incompatibilidad que está dando Windows 8 con Ubuntu la manera ideal en que yo veo Windows para quien quiera tenerlo instalado junto a Ubuntu desde mi punto de vista, yo como Windows lo tendría que ni siquiera lo tengo, lo he instalado a posta para hacer el vídeo, como sistema operativo secundario lo tengo virtualizado como sistema anfitrión Ubuntu por supuesto y como sistema virtualizado Windows 8 para con vmware eso sí porque es un gran programa virtualizador y desde el que podemos ejecutar, podemos ejecutar aquellos programas que echemos de menos en Linux que particularmente en mi caso es ninguno pero como vais a poder ver ahora con este programa no echaréis en falta si necesitáis algo de Windows podéis recurrir a ello en un instante la verdad es que tenemos VirtualBox también pero VirtualBox aparte que el que está en el centro de software está muy desactualizado hay que descargárselo de la página oficial la última versión que es la 4020 creo recordar no tiene las funciones que tiene vmware ni la fluidez ni las opciones ni la capacidad de virtualización vmware es de pago ahora sólo voy a enseñar una cosa yo tengo una lente que busca torrents en ThePirateBay y fijaos si hay vmware Linux y con esto no digo nada osea que el handicap de que esté pago es completamente eludible y con esto no quiero hacer apología de nada simplemente hago mención de una realidad que está ahí y no vamos a estar escondiéndonos de ella ni ocultándola porque sería absurdo que vamos a decir que todos pagamos por la licencia de Windows 8 el único problema que veo es es aquel o aquella que se compra un ordenador nuevo y tiene el disco de recuperación en una partición en el equipo por el tema de la garantía ese es el único inconveniente para no borrar el disco duro entero e instalar Ubuntu aquí tenemos Windows 8 como veis se ha cargado en un pispas es el original por el cual he pagado una licencia me pide mi contraseña y todo lo tengo activado porque al ser legal pues lo tengo activado y vais a ver como funciona completamente y operativamente y si lo ponemos a pantalla completa ya no os cuento ya parece que estamos completamente en Windows 8 y no necesitamos para nada darle espacio en disco a Windows ni complicaciones que está generando Ubuntu Windows ni necesitamos ni necesitamos nada de Microsoft lo justo y necesario pero que todavía dependéis de algún que otro programa de Windows y lo queréis tener para utilizarlo con este programa con VMware tenéis acceso a todos los periféricos virtualizados es decir, podéis escribir una carta en Office e imprimirla en la impresora sin ningún tipo de problema tiene acceso a todos los periféricos USB, a la pantalla, a los discos duros, a todo o sea que es totalmente funcional me he descargado hasta el AutoCAD que es el único programa que pienso que puede echar en falta un profesional en Linux pero vais a ver aquí está esta interfaz horrenda que se han fabricado los de Microsoft y vamos al escritorio y os voy a enseñar lo que tengo aquí tengo toda la suite Office 2013 y toda la suite de Adobe C6 completamente operativas Camestasia Camestasia también para aquellos que no pueden vivir sin Camestasia Photoshop, Word y completamente funcional si necesitamos alguno de estos programas o similar pues los tenemos ahí virtualizados cuando lo necesitemos lo utilizamos por ejemplo Word si alguien puede vivir sin Word no puede vivir sin Word pues aquí lo tiene escribimos una carta la imprimimos y nos volvemos a nuestro Ubuntu tan ricamente y este es el 2013 esto no ha salido ni al mercado ahora está la entorno dice que no responde pero vamos es por las pruebas que he estado haciendo con el AutoCAD que el AutoCAD si es un programa pesado ya se abre sin problemas el Word y es totalmente operativo como podéis ver podemos utilizarlo perfectamente escribir aquí aquí se podría conectar con la impresora completamente funcional ya sea pantalla completa el Photoshop o el Photoshop si alguien necesita y no puede vivir sin Photoshop aquí lo tiene y no necesita renunciar a Ubuntu para nada porque a los arranques duales inclusive están dando problemas no hay ningún tipo de problema de intercambio de archivos entre el sistema anfitrión y virtualizado es decir yo copio un archivo en Ubuntu y lo puedo pegar aquí en Windows 8 sin ningún tipo de problema este programa este programa es la caña de España en virtualización aquí como veis Adobe Photoshop C6 la última suite y esto hasta voy a desmaximizarlo porque os voy a enseñar la opción Unity por si no la conocéis que hasta eso es un pasote a ver si se abre Photoshop para cerrarlo solamente bueno Unity lo que hace es integrar el escritorio de Windows en Ubuntu está un poquito ralentizado es por el AutoCAD aquí está Photoshop lo voy a cerrar vamos a ver si se activa Unity veis con Unity nos sale aquí el menú de Windows 8 entonces desde aquí podemos acceder a los programas de Windows 8 en el escritorio de Ubuntu por ejemplo Adobe Acrobat pues nos abre Acrobat en el escritorio de Ubuntu es una chulada y tenemos los programas de Windows en el escritorio de Ubuntu he estado haciendo pruebas con VirtualBox y no tiene estas prestaciones ni funciona mínimamente como vamos a ver que se me ha cerrado como aquí con vmware con esto en resumidas cuentas lo que os vengo a decir es que no necesitamos ya ni hacer particiones lo que hay que hacer es instalar directamente Ubuntu y quien necesite algo de voy a cerrarlo quien necesite algo de Windows pues se virtualiza y Santas Pascuas y tenemos nuestro Ubuntu como sistema operativo principal que no necesitamos nada de Microsoft de acuerdo porque encima están dando problemas con los sistemas que tienen de arranque pues nada más hasta aquí este vídeo un saludo y hasta el próximo vídeo amigos ¡Chau! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.